Bienvenidos amigos de La Defensa, estas son las principales noticias de hoy. Accidentado recorrido escolar. Un gran susto y cinco heridos dejó un accidente de tránsito entre un expreso escolar y una camioneta de color blanco. Este hecho ocurrió esta mañana en Guayaquil. Please don't go. Por el alto índice de muertes violentas, robos y secuestros, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a tomar precauciones y visitan las provincias de El Oro, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Humitas solo hasta octubre. Al menos 150.000 toneladas de maíz podrían dejarse de producirse si el fenómeno del niño viene implacable. El Ministerio de Agricultura recomienda a los productores sembrar más como precaución, pero no les dice si les entregará semillas. Entre otras noticias, ecuatorianos menos aterrizados. De acuerdo a un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, cada ecuatoriano realiza 0,44 viajes al año. El principal motivo es el elevado precio de los pasajes aéreos comparados con otros países de la región.